Nosotros juntos, lamento mucho y como mujer me siento muy indignada porque final de cuentas de tanto de estar promoviendo derechos de la mujer a nivel internacional y nacional en todos los países, no se cumple el derecho de la mujer, el derecho humano en este caso de las compañeras y no es la primera vez que matan a una indígena, una dirigente por defender los derechos sociales. A nivel Latinoamérica, desde Argentina hasta México, mucha gente indígena, dirigentes, líderes han sido desaparecidos de esta manera y se cumple una vez más con la masacre de la compañera y como mujer panameña de este país, como un joven bugle, me siento muy indignada por lo que ha pasado y hago llamado a todas las mujeres indígenas y no indígenas a sumar y seguir luchando por la memoria de Berta Casa. Gracias.